Este cuentito viene al caso hoy en día Hombre, este cuento ocurrió hace unos 50 años Pero oigan, oigan Esto fue en tiempos del pasado Allá por el año de 1930 y pico Creo que era presidente Moncada José María Moncada El del Pacto del Espino Negro Para ese tiempo ya don Fabio había dado su primera comunión Bueno El cuento que les voy a contar es de un viejito que se la daba de muy sabio Pero no debe haberlo sido pues tanto Ya que según decía Le daba consejos al propio presidente Moncada Pues al menos eso decía él, yo no sé Hombre, pero se vanagloriaba del asunto Sacaba pecho ¿Que cómo se llamaba? Chinto Malaparte Así se llamaba O al menos así lo conocía a todo el mundo en la zona de Carazo Chinto Malaparte Era muy popular Era un viejito que siempre hablaba pues Como en parábola Como contando un cuento Era un hombre bastante leído ¿Para qué? Eso sí Y mucha gente en los alrededores le consultaba cosas Le pedía consejos Feliciana Feliciana Alistate un buen café Feliciana Hoy viene a verme José María Y vos sabes que a José María le gusta el buen café José María ¿Cuál José María? ¿Cómo que cuál José María? Pues el único José María que viene aquí José María Moncada El presidente José María Moncada El presidente El mismo ¿Y no sabes a qué viene? No A pedirme consejo ¿Y cómo sabes que va a venir aquí? Ah, no me preguntes, idiotada, Feliciana Bien sabes que yo tengo poder para saber cuándo viene José María ¿Estamos claros? Alistate entonces un buen café Pronto, pronto, Feliciana Hombrey no solo le alistó un buen café Sino que enacatamales de a dos cincuenta Y según decían las malas lenguas Era verdad que el presidente Moncada, pues ¿Alguna relación tenía con aquel anciano? Pues Don Chinto tenía algún poder Le había conseguido, pues Puestos públicos a muchos amigos de él Dicen que Quitaba y ponía jefes políticos y alcalde Eso decían las malas lenguas Pero también se sabía otra cosa También se sabía que Don Chinto, pues No recomendaba a cualquiera No, no, que va Tenía mucho cuidado en hacerlo Él podía conseguirle un puesto a cualquiera Pero como le digo No andaba recomendando a cualquiera, ¿no? No vaya a ser que después le pagaran mal Y quiero contarles precisamente de cuando alguien llegó a solicitarle Una cosa parecida Quinto ¿Mhm? Vino a buscarte Lisandro ¿Lisandro? Sí ¿Y qué es lo que quiere ese? Bueno, pues dice que quiere ser jefe político Él anda diciéndole a sus amigos que pronto va a ser político ¿Con qué eso anda diciendo el jodido eso? ¿Qué carajo más atrevido? Y es que este cree que la política es para cualquier trompuda ¿Y la verdad, Chinto? Es que Lisandro nunca fue siquiera a una escuela No sabe ni firmar, siquiera No sabe leer ni escribir Yo lo sé, Feliciana Pero así es la cosa Todo el mundo cree que la política es juguete Creen que la política es ordeñar el presupuesto y nada más No, hombre Política es el arte de gobernar con decoro un país ¿Vos sabés que así decía José Martí? ¿Mhm? El apóstol de América El político ante todo Debe ser un hombre honesto, preparado Y saber enfrentar los problemas con patriotismo Con inteligencia, con decisión Es cierto que José María no me hace caso Mucho mete la pata Pero la política es ante todo ser sincero Ser patriota, ser honrado, ser preparado Pues ya te digo, Chinto Lisandro dijo que va a volver en la tarde Está bien, está bien Dejalo que venga Dejalo que venga Indio más atrevido este carajo Qué bonito Quiere ser jefe político Semejante burro el jodido Dejalo que venga Hombre y así fue En efecto Aquella tarde se apareció el tal Lisandro Con un grupo de amigos seguidores de él Lisandro era ignorante Era bruto Y además era malo Se le conocían malas acciones Pero sobre todas las cosas era muy bruto Con decirles que no sabía ni firmar su nombre Solo ponía su huella digital Ah, pero eso sí Quería ser político Buenas ¿Qué tal, don Chinto? ¿Cómo le va, hombre? Hombre Aquí vengo a pedirle un favorcito, don Chinto Hombre, Lisandro Y esos hombres que andan con vos quienes son Pues son partidarios míos, hombre La gente me anda siguiendo Pidiéndome a gritos Que me meten la política Y yo tengo pueblo, hombre ¿Pueblo? ¿Y dónde está el pueblo, Lisandro? ¿Dónde está? No lo está viendo a usted, pues ¿Y eso qué son? Pues están pintados en la pared, pues ¿Qué? Pero es un grupito de babosos ahí Pero todos estos me siguen a mí No lo está viendo, pues Ellos quieren, pues Que yo sea jefe político de Mazas Depe Ajá Con que esa es la cosa, Lisandro Ay, mira, Lisandro Yo hago favores Si puedo Y si le conviene al país ¿Está claro? Estoy claro, don Chinto Claro que sí Que estoy claro Yo sé que a usted puede hacer, pues Que me nombré jefe político ¿Verdad que sí, don Chinto? Una preguntita, Lisandro Nada más Ajá, ¿cuál es? ¿Vos estudiaste alguna vez En alguna escuela? Bueno, pues este ¿Vos sabés leer? Eh, pues ¿Escribir? Algo ¿Has leído algo alguna vez? Y ahí Bueno, pero A usted sabe que pues Para ser uno es jefe político No necesita haber estudiado mucho Es decir, Lisandro Que vos no te preocupaste Nunca de estudiar ¿Eh? Pero estudié No mejor escuela Te quedaste burro Como quien dice ¿Eh? Oíme Te voy a contar un cuentito Bien bonito Pero ponerle atención Es una anécdota De Benito Juárez Y decirme una cosa ¿Sabes quién era Benito Juárez? Eh, claro, hombre ¿Y él? Si yo lo conozco bien Ese carajo De verdad No es Benito, pues El hijo de la Carlota La de los altos masaya Jejeje No, hombre, no Te estoy hablando De Benito Juárez El presidente Y patriota mexicano Ah, jodido No sabía Déjame contarte la anécdota A ver, pues Benito Juárez Estaba preocupado Porque siempre había gente Pidiéndole puestos públicos Así como vos, ¿verdad? Un día Se enfrentó a un grupo de ellos Y les contó el cuento De un rey Que siempre le pedía Consejos a su primer ministro Un día El rey le preguntó A su ministro Si llovería por la tarde El ministro Contestó que no Y entonces Así el rey Y sus amigos Se fueron de cacería Resulta que en el camino El rey Y sus amigos Encontraron A un campesino Montado en un burro El campesino Les aconsejó Regresar Porque aquella tarde Iba a caer Un gran aguacero Con una gran tormenta Entonces el rey Y sus amigos No hicieron caso Y siguieron caminando Y por supuesto Vino la tormenta Y el rey Y sus amigos Volvieron empapados Pero Oígame don Chintó Si Y que tiene que ver Todo eso con yo pues Esperate Esperate Yo no he terminado Déjame seguirte contando Resulta que el rey Llamó al ministro Para darle Una buena regañada Para regañarlo Y después Mandó a llamar Al campesino Y le preguntó Que como había Adivinado Que iba a llover Pero Yo sigo sin entender Don Chintó Pero no me ofendo Hombre jodido Que tiene que ver Todo eso con yo Con mi petición Dígame Yo quiero que A usted me consiga Únicamente El puesto de jefe Político De Mazatepe Entonces Pero decime antes Una cosa Lisandro Ajá Que quiere que le diga Vas a oír La anécdota De Benito Juárez Si o no Eh bueno pues Si tiene algo Que ver con yo pues Con mi puesto De jefe político Hombre pues Si Pues claro Claro que tiene que ver Con eso que me pedí Claro por supuesto Que si No 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 Es que bella Yo tengo pueblo Mire Todo ese pueblo Que me sigue Míralo ahí están A ver muchachos En acción Ajá A quien quiere el pueblo Como jefe político Ah Está oyéndolo ah Está oyendo ¿Se fija Don Chinto? Si 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 me estoy fijando Es un grupito Que no llega Ni a la docena Y eso es lo que Debo decir Que es el pueblo No lo trajiste Amarrado ahí Como hacen ciertos Tipos que no quiero decir Eso deben ser Los mozos Que tenés en tu finca Lisandro Bueno pues este Es verdad pues Que algunos pues Trabajan con yo Pero Pero no todos Hombre Es el pueblo Don Chinto Es el pueblo Que me pide Grito Que sella Jefe político Bueno así Le vamos a poner Oíste Pero bueno Sigamos oyendo La anécdota De Benito Juárez ¿Te parece? Pues dígame una cosa Hombre Yo no le veo Nada a esto Que tenga que ver Con el favor Que yo vengo A pedirle Pero No como no Como no Si tiene que ver Lisandro Espérate un momento Para seguirte La contando Espérate un momento Vas a ver Que tiene mucho Que ver Mucho que ver Espérate Y don Chinto Malaparte Que como le digo Era un viejo Que hablaba Como en parábola Como en fábula En un lenguaje Muy especial Siguió con aquella Famosa anécdota Decía él Relacionada Con el gran Benito Juárez Le decía pues Que El rey Y mandó llamar Al campesino Para preguntarle Que como había adivinado Que iba a llover Tenemos pues Al campesino Frente al rey Subdito mío Quiero que me digáis ¿Cómo adivinaste Que iba a llover? Mi primer ministro Me había dicho Que no llovería Pero tú me dijisteis Que iba a llover ¿Cómo adivinasteis? ¿Sabéis acaso Algo de astrología? Mire su majestad Yo no sé nada De astrología Ni nada de eso Y entonces ¿Cómo adivinasteis que iba a llover? Es que Vea su majestad Mi burro Me lo dijo ¿Qué? ¿Que vuestro burro Os lo dijo? Así es su majestad Mi burro me lo dijo ¿Quiere decir entonces Que Que vuestro burro Puede hablar? ¿Vuestro burro habla? No propiamente Su majestad Pero él sabe Cuando va a llover Cuando mi burro Baja las orejas Tres veces consecutivas Eso indica Que viene la lluvia Entonces Vuestro burro ¿Vuestro burro sabe más Que mi primer ministro? Y por lo tanto De hoy en adelante El ministro Queda sustituido Por vuestro burro Yo El rey Nombro a vuestro burro Como ministro De mi reino Que se cumpla la orden Y de ahí don Chindo Pero Pero veía Ese cuento pues Yo no veo Que venga el caso Conmigo pues Yo vengo a otra cosa Don Chindo Decime una cosa Alisandro ¿Qué crees vos? ¿Que el rey Hizo bien O hizo mal? Y de ahí pues El rey hizo muy bien Claro que hizo bien Pues hombre Según Benito Juárez Que contaba esta anécdota El rey hizo muy mal El rey cometió Un gravísimo error Un grave error Y ahí Y por qué hombre Si el burro sabía Más que el ministro Pero Benito Juárez El gran maestro El que decía Que el respeto Al derecho ajeno Es la paz Opinaba que el rey Cometió un grave error Y así se lo dijo Benito Juárez Aquellos que como vos Habían llegado A pedir un puesto público Como quien dice pues Que hasta es Benito Juárez pues Y yo vengo a pedirle Un puesto público El de jefe político Exacto Exacto Y yo también creo Que el rey cometió Un grave error Un gravísimo error Lisandro Hombre pero Pero por qué Espérate Espérate Ya te lo voy a decir Espérate un momentito Lisandro Yo te voy a decir Por qué aquel rey Cometió un gravísimo error Ya te lo voy a decir Pero espérame un momentito Espérame un momentito Espérame un momentito Y yo también creo Que el rey cometió Que el rey cometió Y yo también creo Que el rey cometió Que el rey cometió Que el rey cometió Y con aquella filosofía popular Que lo había hecho famoso Don Chinto Malaparte Le dijo tranquilamente a Lisandro Mira Lisandro Sabes que el rey hizo muy mal Porque desde aquel día Todos los burros Se creen con derecho A ocupar puestos públicos Y ahí Entonces quieres ir Pues que Que hasta pues Que como digamos Que me está diciendo Burro a yo Ya te conté La anécdota De Benito Juárez Ahora Lisandro Que te vaya bien Mucho gusto de verte Anda a sembrar tu finquita Dedícate a trabajar Y no andes pensando En disparate Ni en jefaturas políticas Oíste Que te vaya bien Que te vaya bien Lisandro Feliciana Ya tenés listo el café Acordate que va a venir José María Acordate Oíste La sedia anécdota Miguelito ¿Te fijas? ¿Ah? Más claro No canta un gallo El pobre El pobre Lisandro Se fue Y no se le ocurrió Volver a pensar En ser jefe político No ya para qué Se había aprendido La lección ¡Ay no es de que 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 no es de